Hola, mi nombre es Nuria Novell y os invito a todas las lectoras del mueble a conocer mi casa, a ver si os gusta. Las ideas que he cogido del mueble son todos los tonos así como naturales, tranquilos y todas las combinaciones que hacen con sus cojines, con mantelerías, las alfombras, todas y colores muy neutros porque así nos da como más tranquilidad. Luego la parte que me gusta más de mi casa es afuera al exterior donde hay el sofá y una mesa que es bastante grande donde nos juntamos los amigos y los familiares y pasamos pues muchos ratos juntos y todas las vistas que tienen enfrente de la piscina y estamos muy a gusto y muy bien. Como soy lectora del mueble de hace tantos años pues me hacía mucha ilusión participar en el concurso y que vinieran las estilistas en casa a ver cómo era su trabajo. Ya que siempre veía las casas tan bonitas que están en el mueble y pensaba, guau, esto tiene que ser una pasada en directo vivirlo. Y bueno, aquí estoy y me ha gustado mucho la experiencia.